Sesión 1. Juego libre y juego dirigido. El objetivo de esta sesión es que los entrenadores conozcan las características del juego libre y el juego dirigido. El juego puede ser libre o dirigido y ambos tienen un valor importante como herramienta didáctica, cada uno con sus características y aportes en el proceso. El juego libre tiene un gran valor por su característica de autocontrol, espontaneidad y autonomía. Sirve para que el niño explore y experimente con su cuerpo y desarrolle situaciones de comunicación espontánea. También constituye una posibilidad de creatividad para el niño y una oportunidad de observación para el entrenador. Es recomendable generar momentos antes, durante o después de los entrenamientos en los cuales los niños puedan jugar libremente. Lo que brinda una oportunidad para el entrenador de observar qué actividades les gustan, cómo interactúan entre ellos, quiénes son los más creativos, los que toman la iniciativa o quienes no participan, entre otros aspectos. El juego dirigido pretende alcanzar objetivos previamente predeterminados o afianzar los ya conseguidos. Pueden tener una triple función, como medio educativo, porque contribuye al desarrollo físico, intelectual, socio-afectivo y ético, como medio de aprendizaje, porque permite al niño la adquisición de habilidades cada vez más complejas, o como recurso didáctico para conocer al niño, mantener la atención, motivar y captar el interés, servir de base y posibilitar la transferencia hacia otros aprendizajes posteriores, adecuar el aprendizaje a sus intereses y necesidades. Desafío de la sesión En su próximo entrenamiento, genere un espacio de tiempo para que los niños jueguen libremente. Solo asegúrese que el espacio no presente ningún peligro. Deje todo el material que tenga disponible y ubíquese en un lugar que le permita observar. Observe quiénes toman la iniciativa y quiénes son más masivos, qué juegos les gustan, si se ponen de acuerdo rápidamente o no y si todos participan.